Queridos hermanos de Villas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiremos una hermosa biografía. La biografía de San Auxibio, obispo de Chipre, el primer obispo de Chipre. Los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Auxibio nació en Roma, de padres idólatras y tenía carácter dulce y honesto. Para asegurarle un puesto en el desempeño de los cargos públicos, su padre quiso que contrajera un matrimonio ventajoso, pero el santo tenía otros propósitos y pensaba en hacerse cristiano, huyendo de la ciudad y embarcándose en secreto hacia la isla de Chipre. En dicho lugar Auxibio encontró a Juan Marcos, pariente de San Bernabé, quien lo bautizó, confirmó y lo instruyó sobre cómo predicar para luego ordenar los sacerdote y obispo. Juan Marcos le confió también la misión de predicar en la ciudad de Soles, donde fue acogido favorablemente por un sacerdote de Júpiter, a quien lo edificó con su vida santa hasta llegar a convertirlo. El apóstol Pablo supo por Juan Marcos los progresos que hacía la fe en Chipre y le confió a Heracles el poder de instituir más obispo y de construir una nueva iglesia. Auxibio empezó a predicar la fe en pleno día y luego de la construcción y consagración del nuevo edificio, comenzó su obra de apostolado a la vista de todos. La gracia de Dios lo sostuvo y los milagros corroboraron su predicación de modo que llegó a formar en Soles una comunidad cristiana floreciente. Después de un episcopado de 50 años, Auxibio sintió que se aproximaba a su fin y reunió a su clero y los exhortó a permanecer firmes en la fe. Queridos hermanos, esta biografía de San Auxibio es un claro ejemplo de la total entrega y amor a Dios. Pidámosle a Dios por intercesión de este gran santo que nos conceda una fe tan grande que seamos capaces de abandonarlo todo por seguirlo a él. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal, ver más de nuestros videos para que apoyen nuestro contenido y recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.